La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por el reclutamiento de menores en el Bajo Cauca. Escuchen esto, más de 350 niños reclutados en la cifra más actual de las autoridades hasta el año 2017. La mayor pesadilla para las familias en el Bajo Cauca antioqueño es el reclutamiento de niños y adolescentes. La Defensoría del Pueblo indicó que los grupos ilegales cobran hasta 500 mil pesos mensuales para que los padres puedan conservar a sus hijos. Lo primero que estas bandas criminales le dicen a sus padres es, si nos damos cuenta que ustedes nos denunciaron, pues aténganse a las consecuencias. Entonces, el caso de muchas subregiones de nuestro departamento, donde realmente los padres mejor se quedan callados a la espera de que en algún momento les dé la esperanza que les devuelvan a sus hijos. Las bandas criminales estarían reclutando a los menores para cometer delitos como el microtráfico. En este, uno de los principales corredores de transporte de estupefacientes hacia el sur de Córdoba, además de homicidios y hurtos. Un tema muy preocupante porque cada vez que hay un reclutamiento forzado, pues es un problema mucho más para el país. Uno de los objetivos de estas bandas criminales con el reclutamiento de menores, de acuerdo con información de la Defensoría, es que pueden tener a estos menores de edad delinquiendo sin temor de que estos sean judicializados.